¿Ya llegaron? Bueno, los niños, ¿sabes? El derecho, porque me secuso a mi izquierda y se lo pregunto que nada. ¡Guapo! ¡Llevan los robios! ¡Gracias! ¿Cuánto tiempo? ¡Tú, tú, tú! Vale, Teresa. Yo te conozco. Si es antes, mejor. Ah, sí, veña. Claro, por favor, acá me falo un poco de... Espérame un segundo que escondo móvil que parece que viene bien. Era exactamente igual que la vez anterior, porque dicen que no hay ninguna ley que les impida casarse así. ¿Cierto María, creéis que se van a casar esta vez? Eh, bueno, no lo sabemos. Por eso estamos cumpliendo lo que desde el momento no lo he pedido, que es la ley, no hay ninguna ley que no se impida venir así. Y vamos a casar de... Lo que tenemos que hacer, porque no lo tenemos que hacer, porque soy una persona que... No lo tengo. ¿Se escuchan si queréis hacerle alguna pregunta? Hola. 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 Hola ¿Qué, hola? Sí, hola. Bueno, hola. Porque hay que legarse a lo que alguien dice por una cuota de poder privada, es un problema mío, 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 estamos cumpliendo la ley. Es como si te multan a ti por ir a 40 en una carretera que se pueda ir a 50. No, no se trata de ser pirata en este caso, no. No, el problema lo tendrá ella, no sé quién lo tendrá. Si no nos casa, pues la querella se ampliará y evidentemente sí que no vamos a reincidir en volver otra vez, no se le pueden dar las oportunidades. Tres ya no, si luego ya nos quiera en la tercera, en la segunda casarnos, evidentemente... Gracias. 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 respetarnos que yo estoy haciendo mi trabajo y ustedes están haciendo el suyo, ¿vale? Gracias. 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 Digo, ¿dónde está? Digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Digo, mira. Digo, ¿dónde está? Para la paleta. Digo, este regulation no nos matamos, chicos. Ven, pero no tiene sentido, ya nos vamos. ¿Poneos muchas con los niños para hacer este apoyo? Y el libro, el libro, por favor Venga, vamos a hablar Venga, 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 venga Venga, venga, venga Un poco más a los... Otra vez en el sol, en el sol Yo tengo un sol Venga Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.